Hola, soy Tony Ñiguez y bienvenido a laescueladeguitarraclásica.com, un espacio donde conversamos sobre la guitarra clásica y donde te propongo temas relacionados con la magia de aprender a estudiar nuestro maravilloso instrumento, donde te invito a ver la guitarra desde otro punto de vista. Un espacio para aprender y perfeccionarte consiguiendo tocar la guitarra clásica como siempre habías imaginado. Así que ve afinando, porque tengo muchas cosas que contarte. En el episodio anterior estuvimos hablando de lo que es el sonido en la guitarra clásica. En este tercer episodio de los Tingo que compone la serie 5 puntos en los que debe enfocarse un guitarrista clásico vamos a hablar de algo que parece muy evidente pero que a veces olvidamos. Hablaremos de la importancia del trabajo con la técnica en la guitarra clásica analizándola con atención. Este será el tercer punto de los 5 puntos donde debe enfocar el estudio en guitarrista clásico de los que estamos hablando en esta serie de podcast. Puedes revisar aquí en este canal los anteriores otros puntos de los que ya hemos hablado. Este del que voy a hablar a continuación es el más evidente y aunque es un punto que parece que ya sabemos al mismo tiempo y este es uno de los motivos por los que quiero hablarlo ahora, es uno de los temas que parece que menos gusta trabajar o que sea menos popular entre los estudiantes guitarristas. Pero voy a intentar hacerte comprender lo importante que es realmente trabajar la técnica para mejorar en tu dominio del instrumento. Por cierto, antes de seguir dándote todas estas herramientas quería recordarte que si no lo has hecho ya puedes revisar en mi web mis cursos online de guitarra clásica así como ver mis cuadernos de ejercicios y mi método de guitarra que estoy convencido te pueden ser de gran ayuda en tu aprendizaje. Pero volviendo a lo del entrenamiento en la técnica, si tuviera que resumirlo de una manera muy corta, en pocas palabras, básicamente diría que se trata de entrenamiento físico. Tocar la guitarra es algo más que tocar melodías porque sabemos que la música es algo intelectual, es cultura, es arte, algo ya con gran valor por sí mismo pero no es sólo esto como sabes. Tocar y estudiar la guitarra clásica es como hacer deporte. Eres un deportista y esto debes tenerlo muy presente. Vas a trabajar la forma física, en esta ocasión de tus manos y de tus dedos y ello implica por lo tanto que le dediques tiempo a practicar todo lo que consiga fortalecer tus dedos y tus manos. Esto se consigue a través del estudio de muchos ejercicios de técnica, de estudios y de mecanismos, de practicar ligados, escalas, acordes, extensiones, etc. Y todo lo necesario para completar un entrenamiento físico adecuado. ¿Tienes una rutina diaria de entrenamiento para trabajar estas cuestiones o le dedicas tiempo diariamente a la práctica de la técnica de la guitarra? Estas preguntas son muy importantes. Un guitarrista debería tener siempre unos minutos de sus sesiones dedicados sólo al trabajo de fortalecimiento de dedos y manos con ejercicios de técnica. Una rutina que siga todos los días. De no hacer esto sería como si fueras un futbolista y sólo te gustara jugar los partidos los domingos y no ir a los entrenamientos entre semana porque según tú te cansas. Sería imposible poder jugar los domingos el partido si no te entrenas en el físico. Tengo algunos estudiantes a los que no les gusta hacer técnica. Prefieren tocar sólo obras y estudios, hacer melodías, hacer música. Hasta que les explico todo esto que te estoy contando a ti y entonces ellos entienden la importancia de la técnica y lo ven de otra manera y se ponen a practicar ejercicios de técnica. Porque se dan cuenta que las tejillas les cuesta o que las escalas no salen rápidas porque se les cruzan los dedos u otras muchas cuestiones parecidas. Y se dan cuenta después de cómo practicar técnica mejora todo esto. Así que como creo que estamos de acuerdo en que la guitarra clásica es muy física, vamos a hablar de este deporte que debemos hacer que te exige esfuerzo. Es decir, te va a pedir gran esfuerzo físico en las manos y dedos. Y aún así, después al tocar muchas veces tenemos pequeños fallos. Por lo que es muy importante que selecciones una rutina diaria de ejercicios y estudios que cubran todos los apartados de la técnica para poder resolver sin demasiado esfuerzo todas las dificultades con las que te puedas encontrar en las partituras. Aquí te muestro algunos apartados del estudio de la técnica de la guitarra que debes trabajar, recordándote antes que no es necesario que los trabajes todos y todos los días. Puedes hacerte un plan semanal, pero antes debes ser práctico. Quiero decir que tú como guitarrista debes conocerte y saber qué es lo que más necesitas trabajar y reforzar. Es decir, por ejemplo, si se te dan bien las cejillas pero no se te dan bien las escalas y ligados, dedícale tiempo a estudiar escalas y ligados. Busca estudios y ejercicios en este sentido y deja las cejillas y los demás ejercicios por el momento. Trabaja solo aquello que necesites reforzar o mejorar. Lo ideal sería que trabajaras ejercicios de técnica de mecanismos fuera de las melodías y obras. Las dificultades técnicas las debes resolver y trabajar por separado de la partitura, en otra sesión de estudio, para obtener buenos resultados. Nunca te pongas a intentar resolver problemas de técnica cuando estés estudiando una obra, pues no vas a aprovechar bien el tiempo de estudio. Algunos apartados que debes trabajar en el estudio de la técnica, como sabes, son estos. Cejillas. Debes fortalecer las medias cejillas y cejillas completas, poder mantener mucho tiempo sin cansarte la presión adecuada e independencia de los demás dedos mientras mantienes presionada la cejilla. En las escalas, también debes trabajarlas. Debes dominar las secuencias de grupos de notas ascendentes o descendentes, teniendo muy claro qué dedos utilizar en estas escalas para no cruzarlos en los cambios de cuerda. Debes trabajar también los acordes, pero es un trabajo con la pulsación de grupos de 2, 3, 4 o 5 notas en un acorde, en una posición, entrenándote manteniendo la igualdad del sonido en todas sus notas sin destacar una más que otra o sin que se apague una de ellas sonando menos que las demás. También debes trabajar las extensiones, debes estudiar y practicar el extender los dedos sobre el mástil para poder llegar a posiciones lejanas sin forzar la mano ni comprometer el sonido de los demás trastes ya pisados. La pulsación combinada. Estudiar las pulsaciones combinadas de los diferentes dedos conjuntos, como por ejemplo pulgar anular y sus variaciones con repetición, te puede ayudar a trabajar este apartado. El pulgar. Es evidente que dedicar tiempo al estudio de ejercicios para entender los tres movimientos del pulgar y sus posibilidades para poder después utilizarlos según necesitemos en diferentes partes de una obra, te va a resultar muy útil. La ornamentación. Practicar y dominar los mordentes, grupetos, trinos y todo el apartado llamado ornamentación para la guitarra clásica que añade variedad de interés a las melodías especialmente en el barroco. Los arpegios. Estudiar las posibilidades de dedos de la mano derecha en los arpegios y sus combinaciones, así como los movimientos de la mano izquierda en los cambios entre arpegios y sus posiciones para llegar a esto sin que se corte el sonido. En fin, como ves es una lista un poco larga, pero como estos que te he contado podemos encontrar muchos más apartados y ejercicios de la técnica de la guitarra clásica que debes estudiar y reforzar. Existen muchos ejercicios y estudios para trabajar estas cuestiones de grandes compositores y guitarristas que puedes encontrar. Yo por mi parte, por si te puede servir de ayuda, últimamente me he dedicado a escribir ejercicios específicos para estas cuestiones y los he agrupado en cuadernos de técnica por temas. El resultado que están obteniendo mis estudiantes al practicar mis ejercicios está siendo muy bueno y ellos están contentos y motivados pues he escrito los ejercicios pensando en que sonarán muy bien para motivar al estudiante. Los puedes encontrar en mi web, tienes el enlace aquí abajo en la caja de descripción. Pero como decía, no tienes que tocar mis ejercicios y mis cuadernos necesariamente, existe muchísimo material de buenos compositores sobre técnica que puedas encontrar. Así que después de hablar de todas estas cuestiones creo que ahora estaremos de acuerdo en que vale la pena dedicar tiempo a estudiar la técnica de la guitarra. Te animo a que le dediques tiempo a encontrar y practicar estudios y ejercicios de mecanismos y que te hagas un plan diario y semanal de rutinas de ejercicios que te ayude a reforzar todo esto. Así que nada, muchas gracias por escucharme, por confiar en mí, practicar y poner en acciones las cosas que te propongo aquí en estos consejos y nos vemos en el próximo episodio.